Hola, mi nombre es Mari y en el día de hoy vamos a estar haciendo esta actividad en donde vamos a estar haciendo unos pececitos con papel y estos son los siguientes materiales vamos a necesitar papel de color regla lápiz y pega con el color que ustedes deseen vamos a hacer un cuadrado ahora vamos a comenzar con los dobles, vamos a doblar primero a la primera tenemos el cuadrado, lo viramos de esta manera y esta punta va a tocar la de abajo y esta punta va a quedar aquí en esta línea ya tenemos esta forma, que debemos de tener estas líneas ahora lo que vamos a hacer es doblar el papel por la mitad porque vamos a hacer unos cortes van a ir de esta forma, como si fueran diagonales no vamos a empezar desde acá arriba porque en esta área de aquí van a ir los ojos y los cortes van a llegar hasta la línea que nosotros hicimos ¿verdad? que se ve con el mismo papel ¿verdad? para no pasarnos un poquito pico vamos a hacer un corte para la lengua vamos a estar haciendo esta forma, como si fuera un arco pueden ponerlo con un puntito de pintura o la gema crayola antes de pegarlo o si no verlas vamos a utilizar un papel blanco un corte ovalado, como están viendo ahora para las aletas y colas vamos a estar utilizando una baja que vamos a ir doblando la mitad de la mitad de la mitad y vamos a estar haciendo la mitad de un corazón vamos a dejar un corazón completo y el otro corazón lo vamos a estar picando por la mitad de esta manera lo vamos a dividir y listo, de esta manera ya tenemos a nuestros pececitos ¿verdad? hecho con papel súper sencillo, súper fácil para que esos niños ¿verdad? lo hagan ahora en verano o simplemente una actividad en la escuela así que nada, espero que les haya gustado si les gustó denle like, compártanme el video y nos vemos para la próxima Bye Bye